Limpiando el garage, porque como pueden ver, hay un regadero, me encontré esta alfombra, mire, ya hay que lavar. Carla, pero tú le dijiste a Alejandra que ni te gustaba esa alfombra, yo me acuerdo, no se me va a olvidar. Ay, me siento de los sabios cambiar de opinión, mire ya. Carla, ni siquiera lavas tus calzones, mija, te quedan todos percudidos. Tú, tú, ayúdame, vamos a lavar. Ok, apostamos a que no va a quedar bien. Ay, vas a ver, mire. Arre, arre. Eso, mija, que eso. Mire, y aquí no va a caber, saca tu carro, ándale, córrele. Mija, pero fue su idea, no la mía. Ayúdame, mire, ya por... Huele bien feo, Carla, sí hay que lavarlas intensamente, ahí vengo, eh. Ay, muchas gracias, hermanita. Qué buena gente, qué buena gente, esa alfombra va a quedar, pero re bien limpia. ¡Córrele! Ya cabe, Carla. Ah, pues ahora saca esta troca. Ay, mire, ya puede sacarla. No, no, yo no hablo así. Hable bien así, con vos. Ay, mire, ya puede sacarla, saco esta troca. Así, así, mire. Sácala, córrele. A ver si sirve esta manguera, porque lleva tantos días en el sol. Este es el antes del alfombro, yo sé que tiene unas manchitas, pero como esta, se la voy a quitar más fácil. ¿Esta forma qué? ¿Qué vas a hacer? Pues la voy a lavar, Marco. Esta alfombra está toda vomitada, Carla. Ay, ¿qué tienes? Lucas, espérate, está toda vomitada. No, dije, ni me voy a sentar aquí. Bueno, ahí haces lo que tú quieras, va. Ayúdame, ayúdame, por favor. Sí, pero Marco tiene razón, no funciona. Bye, bye, bye. No te vas a pedir a la de mi ya, ¿no es? Ándale, pues, mi hija, hay que lavarla. Ahí está el jabón. Ahora sí, ya acaba. Mira, ya todavía no acabas. Es que la manguera chidísima que tienes de París es un poco lenta igual que yo. Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Si quieres una más rápida, pues, tráete una de tu casa, mija. Es que ya, yo no sé, ¿qué te pasa? Ya crees que es mucho. La maravilla de mi casa soy yo. Ahí va quedando la alfombra. Muy bien. ¡Tú manguera, cará, te dicen que está lo servido! Ay, no, no, no. Vamos a terminar toda remojada. Ya, pero le salió agua a esta. Dale, mireita, ya, mija, no vamos a acabar. Pues, no te vas a acabar porque está atacar a la alfombra. Ah, atacar a la alfombra. Ya, ¿sabes qué me enseñaron en la escuela? ¿Qué? Hasta para que a ir a. ¡Mireya, ya! Ay, no, 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 ten, ten, ten. Cara, yo te estoy ayudando con los pies, mija. Ay, no, 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 era tu único trabajo era echarle agua, mireya. Tu único trabajo. ¿Otra vez? Ya sé que vuelo pego, pero ya déjame estar. Está bien fría la agua, manta. No me vayas a mojar, Carla, porque yo tengo bronquitis. Ay, yo tengo colitis. ¿Qué tiene que ver esto? Carla, ¿qué está rojiendo? ¡Pues no, ya córrela, mireya! ¡Diosita, párala, por favor! ¡Por favor! ¡Te estás mojando, córrele! Ya no me importa nada. Después de ver esto, ya no me importa nada. Mireya, ¿por qué tenemos que acabar? Si no, ¿qué nos vamos a acabar? Mira, ve esto, ¿sí ves? Más rápido nos acaban. Estamos sacando el agua y limpiando. Es que tú no sabes, mireya, también. Es de saber si puedo arco. Así me gusta. Y pídeme perdón. Doña, Carla, es mi hija, tú también. No me digas nada. Mira, ¿sí? Vete allá adentro, una película te relajas y ahorita vienes. No, mireya, yo tengo que perfeccionar esta limpiación. ¿Perfeccionar? Acabas de quebrar el méndigo de este. Ay, no, pues así. Porque de verdad, no vamos a acabar nunca. Nomás me estás a reír, reír, cabrón. Yo no estoy tratando de sacar esto, ¿sabes? Nomás, Carla. Ya acabamos, mire. Ya. Ay, no, me siento muy orgullosa de mí. Te dije que la alfombra estaba bien bonita, pero tú, ay, no, la voy a tirar. Ay, no. ¿Qué no? ¿Yo dije lo contrario? ¿Qué? Ay, 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 tiene razón. Bueno, vamos a enseñarle a Marcos. Ok, ok. Marcos, ven. Tarán, así fue como quedó la alfombra. Yo estaba lo correcto. Mirella, te quedó muy bien, eh. Me quedó a mí, Marcos, yo hice todo. Yo te estaba viendo. Marcos. Con el trapeador. ¿Cómo vas a limpiar una alfombra con el trapeador? Marcos, mire, ya ni siquiera quería limpiar. Si te toca, soporta. Iniquila, queso. La que soporta.